En efecto, los poderosos de la tierra algún día serán llamados a juicio por el Señor y tendrán que dar cuenta de lo que han hecho o de lo que dejaron de hacer. Vamos a avanzar y le presentaré enseguida una iniciativa del Papa Francisco que consistió en instalar unas regaderas en la columnata de la Plaza de San Pedro, disponibles para todas las personas que no tienen hogar, para los sin techo. Ellos pueden llegar allí cualquier día de la semana, excepto los miércoles, que es el día de la Audiencia General, y además son asistidos por varios voluntarios que allí desempeñan una gran misión. Miren. El sol ilumina una plaza de San Pedro llena de turistas en fila para admirar el corazón de la cristiandad. Bajo la columnata hay otra fila, otra humanidad que encuentra allí un lugar para ellos que quiso el Papa Francisco. Las tres duchas se abrieron a principios de febrero, tras una remodelación del edificio ya existente. Poco después se preparó una barbería. Entre 60 y 80 personas cada día pueden disfrutar de este servicio, cambiarse y tener a su disposición una toalla limpia, junto con los productos para la higiene personal. Nada más, al abrirlas, muchos voluntarios pidieron a la limosnería apostólica, la oficina de la caridad del Papa, poder prestar servicio. En la actualidad son muchas las personas que han realizado y continúan realizando esta experiencia de acogida. Lo primero que se quiere hacer es acoger a las personas, hacer que se sientan como personas, hacerles percibir que tienen su dignidad y los que le acogen deben acogerle así, deben recibirle como se recibe a Jesús. Acogemos a Jesús y por eso queremos ver en su rostro el rostro de Cristo. Y los que le reciben deben hacerlo así y lo hacen así y le acogen de esta manera. Rosana lo hace exactamente con este espíritu. Es voluntaria de un Italsi desde hace tiempo. La impacta nos cuenta, especialmente las mujeres, a menudo silenciosas, escondidas, pero que no pierden nunca su dignidad. Es feliz con esta experiencia hecha de cercanía y de sonrisas y que hace bien al alma. Las respuestas son siempre muchas y a veces son silenciosas. Son respuestas que no tienen palabras. A veces se van y solo te miran. Pero en esa mirada está todo. Está el agradecimiento, la alegría de ser consideradas personas normales cuando se van. Porque se van sin barba y peinados. He visto personas transformadas después de ir a la barbería y preguntaban qué podían parecer. Si parecían más guapos y nosotros naturalmente les decíamos, estás guapísimo. Enrico es un peluquero de señoras. Había leído en el periódico la apertura de las luchas y pidió poder acudir. Al final se encuentran todos, italianos, romanos, ucranianos, polacos, siempre personas dignas. No encuentras el mendigo como antaño. Son personas que han perdido el trabajo, personas que están en dificultades, que no tienen un euro. Atendí a un ingeniero informático que después de tres años había encontrado trabajo en una distribuidora de fruta y no tenía dinero para cortarse el pelo, pero vino con dignidad, contó su historia. Y esto, claro, te hace pensar. Uno querría ayudarle. Cuidar de los preferidos de Dios para llegar a él. Esto enseña el Papa Francisco. Un mensaje que, en estos tiempos difíciles, muchos están comprendiendo. Es cierto que con el Papa Francisco, esta oficina ha tenido una resonancia mayor, quizá por las iniciativas que el nuevo limosnero ha creado, ha querido, ha puesto en práctica y han tenido una amplia resonancia, no sé si por curiosidad. Pero, por lo menos, esa curiosidad ha suscitado mucho voluntariado. Ha suscitado de verdad en muchas personas que escuchan esto un deseo de poder ser también ellos, de alguna manera, una caricia de Dios para los más pobres y los más necesitados. Son recibidos con dignidad, tratados con dignidad. Hay que pensar en lo siguiente, muy importante. Ser pobre no significa no tener dignidad. Así es, porque, además, en el mundo crece el número de pobres y no podemos pensar que disminuye la dignidad humana. Piense en el pobrecito de Asís, que se despojó de terciopelos y de sedas de moiré, se vistió con un costal, con un mecate a la cintura, se descalzó y llegó a ser el hombre más libre y más rico del mundo, Francisco de Asís, porque fue el más pobre del mundo. Esto apenas empieza, voy a hacer una pausa y al regresar hablaremos sobre la dignidad de la mujer, la esclavitud, la trata de personas, la corrupción en los políticos, que es causa de hambre, de miseria y de pobreza, y mucho más en este programa especial dedicado a este tema. Vuelvo con esto y con más. El sitio www.vericreer.com contiene varios videos, artículos editoriales y programas de televisión católicos. Nuestra página puede visitarse en cualquier momento para recorrer sus diversas secciones. También se puede obtener una suscripción gratuita en la sección Suscríbete gratis. Basta con anotar nombre y correo electrónico para recibir cada semana información actualizada vía e-mail. Visite vericreer.com, suscríbase gratuitamente, aumente sus conocimientos de nuestra fe y manténgase bien informado. www.vericreer.com